ah y donde recitamos llegando a otro partido de las amazonas ahora en domingo de media típico pero aquí andamos vamos a ver si podemos revertir estas dos derrotas que tenemos consecutivas que es la primera vez que ha pasado la historia bueno que ha pasado en un mismo torneo porque ya no se había tocado terminar un torneo perdiendo y empezar el otro perdiendo también pero ahora lo histórico es que fue en el mismo torneo si nos recuperamos vamos con el sexto lugar general entonces éste ojalá que ya en este partido que llegamos contra el león yo creo que es un partido a modo y nos podemos alivianar nosotros ya vamos a llegar hasta aquí al estadio a estos partidos de la femenil siempre siempre se vienen las niñas pero bueno por lo pronto nosotros vamos para adentro y vamos ah 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 ¡Gracias! Con el número 4, Diego Espinoja. Con el número 15, Cristina Ferraz. Con el número 22, Anca Rodríguez. Con el número 24, Juan Carmen Reyes. Con el número 6, Nancy Antonio. Con el número 7, Liliana Mercado. Con el número 14, Javier Otoque. Con el número 38, Benel Cruz. Con el número 10, Día Fuiste. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 No sé si dicen fuera o fuera o qué. Ya están diciendo. Coca-Cola, siempre el sabor. ¡La metalla de cantaña! Suelta la santa, suelta el空. ¡Aplausos! Tommy aprende lo nuestroete. En teaching. ¡A hora, 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 hora! ¡Se acuerda la santa! Manota, manota, claro, claro. Camarilla, amarela. Camarilla, amarela. Camarilla, amarela. Camarilla, amarela. ¡Gracias! 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 Amirio forma el guardador. Tigres 4. León 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!